Música ¿Cómo fue que inició? Bueno, eso se rendió por una alambia ahí que se quemaron, se pegaron Entonces, ahí de una vez cogió fuego, de una vez la tabla Y ahí se prendió todo Pero gracias a Dios que no hubo pérdidas De gente quemada ni nada de eso ¿No había personas dentro de la vivienda? No, gracias a Dios que no había nadie, gracias al Señor Esto está prendido, es que ya está teniendo el extremo ¿Alguna gente no es el extremo? ¿Alguna gente no es el extremo? ¿Alguna tólica arriba? 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 ¿Alguna tólica arriba?